Un saludo a los amigos de La Lucha Libre, es aquí este video confeccionado por la gerencia y el staff de la IWA para quien en vida fuera a Víctor de Bodigar. Un esfuerzo combinado de 510 libras representan la compañía en la familia del milenio el hombre que mande y va, Víctor de Bodigar. Un saludo para todas las fanaticadas de La Lucha Libre y de la número uno, la IWA. Ahí está quien en vida fuera, mi amigo, mi hermano, somos sangre, Víctor de Bodigar. Te saluda el rudo de los rudos, Axel Cruz. Conmigo se encuentra en la narración de este homenaje a Víctor de Bodigar. Mister Lucha Libre, Willy Urbina. Saludos, Axel, saludos a todo Puerto Rico. Víctor, como se caracterizaba. Vamos a narrar los 16 minutos, yo diría, que más largo de nuestra vida. Víctor Rodríguez, un hombre que mucho se puede decir de él. Y la banda también. Y Chet DJ Jablonsky estaba ahí aprovechando esa oportunidad. Antes que todo, quiero agradecer a todos los fanáticos que se encuentran aquí. En el Coliseo Guillermo Angulo, en Carolina. Como también a los que están en sus casas disfrutando de esta producción realizada con alma y corazón. De todos nosotros, Aneiro Clubán. Para ustedes, los fanáticos que hicieron, que harán. Difícil, Willy. El show must go para todos los fanáticos de la Lucha Libre. Escuchemos ahora quiénes son los oponentes. De 470 libras, representan la zona ilegal. El chico ilegal, el Chicano. Su compañero, Steffi Estefano. La recordada zona ilegal, Chicano Estefano. Los fanáticos que hicieron y harán todo lo que es IWA. Ahí están los muchachos. Aparte de todo esto, los muchachos orgullosos de que esta última lucha televisada de Víctor Rodríguez fuera en contra de ellos. Víctor fue un gran maestro de todos ellos. Chet Jablonsky también. Estuvo comunicándose a las oficinas durante todo este tiempo. Víctor fue su última pareja en cuanto a lucha libre, profesional se refiere. Pero inclusive campeones mundiales en parejas. Y Víctor bien orgulloso de Chet Jablonsky hoy día. Con contratos a nivel mundial. Así que deseamos lo mejor del mundo a Chet Jablonsky. Chicano. Que tú sabes que sigue la guerra por el campeonato mundial. Estefano, nuestro saludo, nuestro respeto. También para ti. Y esta lucha escenificada en Armagedón. Para allá, para el año 2004. Un año que no olvidaremos nunca. Así que vamos a esto. Y todo el mundo recuerda cuando Chet Jablonsky fue donde Víctor Le Bodigar. Le dijo que quería estar con él. Víctor confió en él. Víctor le enseñó. Estuvo con Víctor. Fue un buen alumno. Y él, luego de que Víctor pasara allá con el señor, siguió el legado de Víctor Le Bodigar. Y como tú dijiste, Willy, hoy en día, Chet Jablonsky con contratos jugosos en el mundo de la lucha libre. Y la verdad que, damas y caballeros, amigas y amigos, presenciando este DVD especial confeccionado de parte de la ídolo A para todos ustedes, que son la gran fanaticada de la lucha libre. Suena la campana y rápidamente vamos al encuentro. Primeramente, Víctor Le Bodigar se enfrenta a Estefano. Ahí está. Y Estefano con las cosas que lo caracterizan. Y Víctor Le Bodigar, no muy contento, le dice, mira, sácame este farifo de aquí. Víctor Le Bodigar, un hombre serio, un hombre al cual siempre le gustaba batallar. Un hombre que le gustaba la lucha callejera. Un hombre que no echaba para atrás. Un hombre al cual siempre estaba acompañado con su bate. Y quién no recuerda aquel momento histórico en Carolina, cuando tanto Víctor Le Bodigar como Chiquistar, la Star Corporation con su hermano Ángel, invadieron la IWA en Carolina. Así mismo, y en Carolina también tuvo una lucha bien difícil, en la cual se enfrentó a Doge Mantell. Una lucha en la cual Chiquistar era el árbitro. ¿Te acuerdas de esa lucha? Claro que sí. Cosas de la vida. En Carolina fue que llegó Víctor Le Bodigar a la IWA. Y es aquí donde estamos rindiendo este merecido homenaje. Ahí rápidamente Víctor Le Bodigar, el relevo, entra ahora Chet DJ Jablonski. Prepara a Stefano, lo tira a la esquina y él quiere rápidamente el combate. No con Stefano, sino con el chico ilegal. El chicano, el cual ha ido creciendo en el mundo de la lucha libre, se ha llevado el gran premio del Grand Slam. El hombre que ha tenido todos los títulos en la IWA. El único hasta ahora. El único hasta ahora. Junior completo, hardcore, mundial en parejas, intercontinental y el peso completo de la IWA. Bueno, el muchacho sigue escalando semana a semana. Perdaños grandes aquí, la cachetada por parte, pero también el chicano no se queda atrás. Y a golpe limpio ahora. Y estos dos se traían tremenda guerra para ese entonces. Ahí está el árbitro Junior Vásquez. Falló el lazo. Se prepara y mira la forma en que se lo llevaba. A golpe va, a golpe viene el chico ilegal sobre Chet DJ Jablonski. El chico ilegal, el chicano, creciéndose ante Chet DJ Jablonski. El rodillazo en el abdomen, derechazo en el chicho de la oreja. Lo tiene el esquiliano. La patada rápidamente en el pecho. Marron hace la espalda y se crece Chet DJ Jablonski. Y hemos visto también todo lo que ha tenido que decir Chiquistar, su hermano Ángel Sabio. Inclusive la participación de Fernando Tonos. Axel Cruz, este servidor de ustedes. Porque la verdad que Víctor dejó una huella imborrable. Una huella que nadie, nadie. Un tremendo amigo, un tremendo padre. A la verdad que un consejero. La verdad que Víctor de Bodigar lo hizo todo en la lucha libre profesional. Ahí rápidamente. La patada en el pecho de parte del chicano. Otra patada más. Se ha caído mal, Chet. El conteo rápidamente no despega las espaldas. Al conteo de dos. Y afuera está la reina Havana pendiente de la acción. El relevo. Entra ahora Estefano. Para este encuentro, la zona ilegal estaba. También Víctor pertenecía. Era el líder de la compañía. Pero pertenecía a la familia del milenio. Así que muchos recuerdos nos trae este encuentro. Mira, Víctor haciendo de las suyas. Le alaba la pierna y tremendo el lazo por parte de Chet Jablonski. Al pecho de Estefano. Hábilmente Víctor de Bodigar afuera. Distraía rápidamente. Y ahora Chet Jablonski aprovechándose. Y ahí está atacando rápidamente Estefano con tremendas patadas. Lo coge por el cabello. Lo está incorporando. Lo mide. Derechazo rápidamente en el chicho de la oreja. Está haciéndole señales porque él quiere luchar con Chicano. Y mira cómo sigue ahí estrangulando a Estefano. Muchas cosas se pueden decir de Víctor de Bodigar como luchador profesional. Pero algo que siempre recuerdo era que no le importaba si fuera la primera lucha de la noche o la lucha estelar. Siempre Víctor estaba ahí. No importa qué oponente. Víctor siempre metía mano. Y sinceramente no le molestaba ser la primera lucha como estar en un evento por campeonato. En esto lo apasionaba. Comenzó en esto de la mano de Chiqui Star. La verdad que fue una hermandad. Y sigue siendo una hermandad. Porque yo creo que cuando uno es, nunca deja de ser. Eso es correcto, Will Urbina. Un gran amigo siempre en las canchas, en los encuentros. Hablamos en los camerinos. Y mira cómo es la ironía de la vida. Como dije en la entrevista, nunca imaginé que hubo una conversación que tuviera con Víctor de Bodigar. Yo siempre decía cariñosamente, somos sangre. Siempre lo dijiste, desde el primer momento. Hablando una vez, nos dimos cuenta que sí somos sangre. Su abuelita de Lajas, de Los Cruz, donde yo soy también neto de Los Cruz. Mira cómo es la vida. Somos sangre, Víctor de Bodigar. Y este es el servidor. Palabras proféticas. Lo dijiste cuando apenas conocías a Víctor. Cuando apenas llegó a la IWA, con a Chiqui y a Ángel. Y mira las vueltas de la vida. Él conoció rápidamente. Terminaste siendo familia de él. Eso es correcto, Will Urbina. Para que tú veas la vuelta que da al mundo y las sorpresas que te da la vida. Rápidamente incorporándose a Stefano. Chet Jablowski le está reclamando a Junior Vázquez. Palmetazo en el pecho. Otro palmetazo. La picada de ojo. Rápidamente. Y hay que decir que la combinación que tenía Chet Jablowski con Víctor de Bodigar. Una combinación bien agresiva. Víctor de Bodigar, por su parte. Un luchador callejero. Un luchador agresivo. Chet. Un luchador de lucha greco-romana. Un luchador al ras de la lona. Una combinación. Y con la reina Habana. Nadie podía con ello. Experiencia, juventud y belleza. Imagínate tú. Eso es correcto. Rápidamente. Aprovechándose Chet Jablowski con el despido. Ese bate en esa esquina. Hacía estragos. Papá. Ese bate. Ese bate hizo daño. Y mira cómo sigue ahí Víctor. Fríamente. Tranquilo. Atacando a Stefano. El hombre sabe lo que hace. La experiencia. La sabiduría. Lo que te digo. El hombre sabe atacar. El hombre sabe cómo lastimar a su ponente. Y sabe que Stefano está lastimado. Y nunca. No importa en qué bando estaba Víctor. No importa. Fuera técnico. Fuera rudo. El hombre siempre tenía el mismo temple. La misma mirada. Víctor para que un fanático le sacara una sonrisa. Se necesitaba un montón. Muchas personas recuerdo cuando Víctor pasaba. No se atrevían ni a pedirle autógrafo. Ni una foto tan siquiera. Y los que así lo hacían rápidamente. Y rápidamente Víctor lo hacía. Mira las patadas que patentizaba Víctor de Bodigar. Y ahora burlándose de Stefano. Recuerdo esas veces que muchos fanáticos. Víctor permiso. Y Víctor sí. Cómo no. Y el gran con la boca abierta de ver un hombre con un temple. Como lo tenía Víctor. Pero en el fondo era otra cosa. Fue un gran maestro. Como dije en la parte de la entrevista que nos tocó hacer. Recuerdo cuando Víctor venía a grabar sus entrevistas. Una persona que admiré. Y admiraré como bichador profesional. Yo me tomaba la entrevista. Y recuerdo que siempre me decía. ¿Quedó? Siempre. Un hombre de tanta experiencia me decía. ¿Quedó? Si le decía que no. Volví la silla. Si le decía que sí. Agarraba y se iba. Esa era la confianza que tenía Víctor de Bodigar en mí. Y nunca. Nunca se me va a olvidar eso. La última noche. Aquí mismo. Donde se está efectuando esta lucha histórica. En Bayamón. Esa noche antes del Día de los Padres. Recuerdo que no hablamos ni 30 segundos. Lo que me dijo es. ¿Va mañana para Ayauco? Le dije no. Me voy a quedar con mis hijas. Y me dijo lo mejor que hace. Decir que Víctor tiene un situal enorme. Como esposo. Como padre. Como amigo. Como profesional. La verdad que dio mucho. Dio mucho. Es de esas personas que vienen a la vida con un propósito. Qué triste. Que se nos haya ido. Bueno, Willy. Yo estoy como tú también. Contigo compartió el sábado. Conmigo compartió el domingo. Ese mismo día tan trágico. Minutos antes. Minutos antes, pues. De que pasara lo que pasara. Estuvimos en Camerina hablando largo rato. Sobre media hora. Me recuerdo que estaba Polo con nosotros. Me comentaba sobre mi hijo Yaxiel. Le tenía mucho cariño. Siempre lo aconsejaba. Y no es fácil. No es fácil de ver nada. Y recuerdo tantas cosas. Con muchas cosas. Mira. Chet atacaba a Víctor ahora. Preocupada. Habana. ¡Oh! Se lo llevaba. Y señores, no es fácil sacar emoción. Cuando sinceramente uno no la siente. Eso es correcto. Bueno. Vamos al encuentro. De hecho, Moscow entraba Víctor de Bodigar. El hombre que manda y va marronazo contra Estefano. Señoras y señores. Lo cogía por el cabello. Tremendo marronazo. Víctor atacando rápidamente. Mira cómo Estefano estaba en mala condición. Lo llevaba contra el esquinero. Lo castigaba Víctor de Bodigar. Chet de Jey Jablonski recuperándose luego del ataque. Porque doblegaba ahí la rodilla a Estefano con el impacto de Víctor. Víctor ahí le ponía rápidamente la gargantilla. Víctor de Bodigar. Un hombre especializado en atacar porque lo de él no era lucha libre. Lo de él era atacar. Lo de él era acabar con su oponente a la manera callejera. Así mismo, en el menor tiempo posible. Ahí empujaba el árbitro. Chet Jablonski se salía. Diablo. Esa patada así que llegó. ¿Y de qué forma? Ahí está Estefano intentando, sí, llevarse a la mala. A Chet Jablonski llegaba. Y el relevo para Chicano. Entraba rápidamente el Chicano. La fanaticada. ¡Que suena la campana! Mira cómo atacaba a Chet. Estaba esperando a Víctor. Lo atacaba también. Toma. Se estaba creciendo el muchacho. Señoras y señores. Preparaba Víctor contra la escuela de la esperada. ¡Vamos! Una catapulta por todo lo alto. Ahí está. Se preparaba. Y la patada que nunca olvidará Chet Jablonski. Ahí está Víctor discutiendo con Junior Vázquez. Mira, le lanzaba un golpe. Mira esto. ¡Wow! Se lanzaba Junior Vázquez con el mortar invertido. Y mira cómo le daba la mano ahí rápidamente al Chicano. Víctor de Bodigar. No le gustaba nada esto, damas y caballeros. Estaba molesto Víctor con lo que hacía Junior Vázquez. Ahí está. La patada se producía. Mira. Acá ya. Junior acá. Le daba la patada. Se descuidaba. Tenía para el conteo rápidamente. Ahí a Víctor de Bodigar. Se descuidaba el Chicano. Le levantaba. El ataque rápidamente de parte de Estefano. También del Chicano. Mira cómo lanzaban pecho contra pecho. Se iba Víctor y se quedaba Chet Jablonski. Luego de este encuentro vamos a disfrutar del homenaje póstumo que le hizo la IWA. Eso que arrancó tantas lágrimas y que tantos recuerdos nos trae. A la mala se lo llevaba Estefano. Ahí estaba. El muchacho se preparaba. El conteo se efectuaba y Víctor llegaba en el último instante. Rápidamente Víctor lo preparaba. No lanzaba. La patada al estilo único. Y mira eso. La especialidad. La guillotina de cuello. La especialidad de Víctor de Bodigar. Lo cubría una, dos. Entraba Chicano y el marronazo en la espalda. Este aguerra en pareja que se traía Víctor Chet Jablonski y Chicano Estefano. A la verdad que dio mucho de qué hablar. El campeonato tuvo un juego en varias ocasiones. Ahí se llevaba. Tremenda la patada en pleno mentón. Y el chico ilegal iba para las alturas. Estaba buscando la altura. El Chicano se preparaba. Acción tan cerca. Se duele. El mortal invertido contra Víctor de Bodigar. Lo tenía para el conteo. La fanaticada estaba gritando. El Chicano se descuidaba. Se incorporaba y estaba reclamando. Pero mira. Entraba la reina. Y mira. No se dejaba el chico ilegal. Eran varias las ocasiones que entraba. Mira ahora. Mira cómo la tenía Chicano. Ahí está. Lanzaba a Chet Jablonski. Estefano contra el esquinero. No llegaba a su cometido. La echaba hacia un lado. Y Junior Vázquez se iba con ella. Ahí está tremendo el golpe. Pero mira. El batazo. Al estilo único del hombre que mande y va. La DDT de especialidad. Ahí está. El control se producía. Y de esta forma. Víctor de Bodigar y Chet Jablonski. Se llevaban la victoria. En esta última lucha para la televisión. El hombre que mande y va. Víctor de Bodigar. Víctor de Bodigar. Estás en el cielo. Estás viéndonos en este momento. Para ti. Este homenaje. Y a continuación como dice Willy. Un montaje especial. De Víctor de Bodigar. No ha sido fácil narrar esto. Pero para todos ustedes con mucho cariño. La última lucha de Víctor de Bodigar. Que es más distancia. Así mismo. Víctor gracias por todo lo que nos dice. Es difícil pero hacia adelante. Estamos contigo Víctor. Ese es el hombre que manda y va. Para ti Víctor. Con mucho cariño. Este homenaje. Víctor de Bodigar. Víctor de Bodigar. Víctor de Bodigar. Víctor de Bodigar. You can do it too I need no one's help I'm needing only you So just pray for me And deliver it You never take from me What I'm giving Just save me From all that I am You save me For the fucking thing Save me Just hold out your hand You save me And all that I've become I miss you The only good in me is You And after all of this The day will come Find out where you take me Oh forsake me So pray for me Am I forgiven For what you take For what you take Save me Just hold out your hand You save me You save me Come save me Come save me You save me I love you I love you I love you Gracias por ver el video.